Hola amigos de Platos Argentinos, ¿cómo están? Nos damos el gusto de compartirles el video de cómo preparar la más exquisita y crocante mandioca frita. Es una opción ideal para acompañar cualquier carne, de verdad que son riquísimas. Pasamos a la preparación. Por un lado tenemos 600 gramos de mandioca lavada, pelada y cortada. Por otro lado, en una olla colocamos sal gruesa a gusto. Y alrededor del litro y medio de agua caliente. Tapamos y esperamos que rompa el hervor. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para estar notificado de nuevos videos. Cuando el agua empiece a hervir es momento de agregar la mandioca. Y cocinarlas de 25 a 30 minutos. Hasta notar que la mandioca crece en su tamaño y empieza a abrirse. Probamos, pinchando con un tenedor si está blanda quiere decir que la mandioca ya está cocida. Retiramos del agua, escurrimos y colocamos en un bowl hasta que se enfríe. Una vez cría la mandioca, quitamos el hilo interno. Cortamos bastones de 8 centímetros aproximadamente de largo. Y reservamos. En una sartén agregamos aceite de hígerasol de 2 centímetros más o menos de profundidad. Probamos que el aceite esté caliente con un pedacito de mandioca. Y cuando está bien caliente, comenzamos a freír hasta que se empiecen a dorar. Al notar que toman un color dorado, damos vuelta. Si te gusta la receta, te pedimos un me gusta, que nos cuentes desde donde nos miramos. Cuando se encuentran así de doraditas, debemos retirarlas de la sartén y colocarlas sobre un papel absorbente. Una vez sequitas y crocantes, servimos con la carne que prefieran. Puede ser carne asada, milanesa, pollo al horno, etc. Intenten hacerlas, no se van a arrepentir. Esto ha sido un contenido de Platos Argentinos. Muchas gracias.